Porque todos estamos preguntando y qué va a pasar con el foro de las estrellas, cada año nos sorprenden y evidentemente pues también ya tenemos que va a haber en el palenque de la feria, pero el foro de las estrellas es completamente gratis. Es completamente gratis, se pone a reventar también todo lo que estamos esperando es ya la información oficial por parte del patronato sobre el espacio donde se hace el foro de las estrellas, porque ha habido muchas especulaciones. Y también lo que ya dejó para la especulación es que el próximo 26 de febrero se estará presentando por fin quienes pues estarán finalmente en este foro de las estrellas. Finalmente podremos conocer a los artistas que conformarán el foro de las estrellas de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2024. El presidente del patronato José Ángel González Cerna informó que el lunes 26 de febrero se dará a conocer el programa oficial de la verbena más importante de México. Una atenta invitación a toda la población para que nos acompañe el próximo 26 de febrero a las 7 de la tarde en la excedra de la plaza principal, en donde daremos a conocer el programa oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2024. Ahí estará incluido el tan esperado programa del foro de las estrellas. Ahí nos esperamos. La cita será en la excedra, es decir, en la plaza principal a partir de las 7 de la noche y es un evento abierto al público en general, por lo que toda la población está invitada. Anabel Cordero va más noticias.